¡Suscríbete al canal! Voy a tratar de ponerlos en práctica a partir de este episodio, ¿no? Como les decía yo, ¿no? Yo creo que la meta desde luego es tratar de sobrevivir lo máximo posible Ya que creo yo, porque nunca me ha pasado, ¿no? Si uno muere dentro del juego, pues me imagino que hasta ahí se acaba la historia Y obviamente uno ya no puede spawnear más que comenzando un juego nuevo desde cero, ¿no? Así que bueno, vamos a dar una repasada, cabrón A ver qué cosas traemos con nosotros y qué podemos hacer Y cuál va a ser el pinche plan para continuar, ¿no? A ver, vamos a ver cómo andamos de comida Puto reloj de mierda, ya se le acabó la pila, o qué chingados Andamos bien de comida, bastante de agua, de vida, andamos excelente ¿Qué ítems traemos? Traemos el Dead X, güey Esta madre... Fíjense que estuve leyendo acerca de este ítem Y parece que sí se puede abrir, güey La bronca es que cómo vergas lo abro, güey Había gente que decía que dándole clic derecho lo podíamos abrir Pero a mí me parece que no, cabrón A ver, déjenme voltear la caja a ver si hay alguna manera de abrirla Este, les digo, según estaba leyendo en la wiki de Stranded Deep Sí se puede abrir, pero no recuerdo cómo vergas, güey Aguanten Puta madre, todavía no tengo... A ver Nope, no me da la opción No, no se puede abrir, güey Yo pensé que se podía abrir esta... Lo puedo quemar, a ver, vamos a ver No se puede quemar Pues bueno, vamos a dejarlo ahí mientras, ¿no? Este, vamos a ver qué más traemos Traemos la lámpara Me dijeron algunos que tenía que dejar presionado el botón Ahí está, ahí está, ok, perfecto Me hubiera gustado, cabrón, que presionando el botón se quedara A prender a la lámpara Pero bueno, obviamente, es una lámpara de mayor tecnología Estas madres, qué pedo, güey Estas madres no los había visto, eh Driver's Slade, güey ¿Qué es esta mamada, güey? Oh, no sé, güey Es como un letrero, ¿no? A ver, a ver, a ver Aguanten, aguanten, aguanten ¿Y cómo lo leo, güey? ¿Hay alguna manera de leerlo? What the fuck, güey? ¿Tiro vergasos con él? Ok, ok, vergas Dije, estoy tirando putazos Ok, chingados con la mano Pero no, ya mire qué es lo del reloj Esta madre, ¿qué onda, güey? ¿Qué es? A ver, ¿tiene algún mensaje aquí? Dice Driver's Slade has been written on, güey ¿Qué vergas lo pongo, güey? ¿Hay alguna manera de ponerlo, güey? What the fuck, ¿dónde vergas está? ¡Wey, qué vergas! Mi lámpara, mi lámpara ¿Dónde vergas está, güey? No me digas que se buggeó Y se desapareció No, no, güey No puede ser posible Puta madre, güey ¿Se desapareció? ¿En serio? Vale, pa' pura verga, güey ¿Ahora qué vamos a hacer, cabrón? Me pareció que tenía un mensaje ahí Este... No, güey, se buggeó Se fue a la verga abajo del mapa, yo creo Pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Ya veremos en el día Estaba pensando yo, este... Como estrategia Que en vez de... Obviamente intentar, este... Construir un lugar O, bueno, una casita En cada uno de los... Voy a tomar esta palmera, güey Chinga su madre Está más cerca Y además está más cerca de la luz Así que nos permite, este... Tener, pues, buena visión Y buen color en el gameplay, ¿no? Les decía yo Mi idea era... Estaba haciendo esto, ¿no? Dije, bueno ¿Por qué en cada isla que vaya Creo un lugar, una casita Y obviamente en cada isla Que me pare Así ya no hay problema, ¿no? Pero dije yo Puta, güey Va a ser mucho pinche trabajo Lo que tenemos que hacer, cabrón Este... Va a estar muy aburrido Los gameplays Porque no voy a salir En mucho tiempo de la isla Así que dije No, no, no Eso va a estar muy rompehuevos Entonces, se me ocurrió Que lo mejor que podía hacer Era tratar de crear Este... Únicamente la cama, ¿no? En cada isla que llegara Creaba una cama Y así de esta manera Cuando se haga de noche Pues obviamente dormir Y tratar de pasarlo Luego la noche Para tratar de utilizar La gran mayoría El día, ¿no? Así que bueno En vez yo creo que de crear Este... La casita Pues vamos a crear únicamente En cada isla Que lleguemos una cama Pues para así Tratar de actualizar el proceso, ¿no? Y poder estar La mayor parte del tiempo de día Y pues ver qué cosas encontramos Porque bueno Obviamente mientras es de noche Nos quita visibilidad Y no podemos Este... Pues investigar tanto Hay cosas que de plano No se ven, ¿no? Cuando está muy oscuro Así que bueno Vamos a empezar poniéndolas Las pinches palmas aquí Ocupamos madera Para crear Uy, what the fuck ¿Dónde está mi hecha? No, güey No sé qué chingados Pasó con esa madre El puto letrero Ya valió verga ¡Kernel siempre rompe los juegos! Güey, ya lo sé Ya lo sé Siempre rompo los pinches juegos Cabrón Este... Estoy pensando Creo que había encontrado más cosas La verdad es que no recuerdo Porque grabé los gameplays La semana pasada Cabrón Y este... Y todavía jugué Jugué en stream O sea, hice un stream De este juego Ya a bastantes Horas ya tardes De la noche Entonces pues Este... No recuerdo exactamente Mi pinche mente Está un poco borrosa, güey No recuerdo si tuve Sexo Game Güey, no, 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 no Olvían eso que dije, güey O sea, no, no, no Esa palabra no entra En mi vocabulario, güey Creo que con esta madera Va a ser más que suficiente Nada más ocupamos Ir a buscar yuca Y con eso yo creo que Vamos a hacer la camita Creo yo, güey, eh Creo yo Ahí está Ahí tenemos la madera Puta madre, güey Qué vergas con el pinche letrero, güey Parecía que podría tener Un buen mensaje ahí Pero valió verga No, no, Foundation, güey Este... También creo que Leyendo ahí en los comentarios Me dijeron que El Foundation Si lo pongo dentro del mar Se vuelve una barquita, ¿no? Pero es más fácil De que los... Este... Pues los tiburones Nos volteen, güey Que los tiburones Todavía según yo No hacen nada, güey O sea, los tiburones Son todavía... Este... ¿Cómo se dice, güey? Ah... Pues no... No atacan No son agresivos Los cabrones, güey Déjenme ver Cómo ando de la puta comida Ya ando necesitando de comer, cabrón Déjenme buscar ahorita Un cangrejillo Este... Cada vez que me vaya De una isla Les digo Quiero dejar Este... Obviamente Una... O sea, es que este pinche cangrejo Vale verga No está muy chiquito, cabrón Vamos a ver si encontramos Un cangrejo más grande Que hay un coco El coco nos da bastante alimento Y nos da agua Nos hidrata Este... Creo que no... No chequé bien la isla, eh No chequé la isla Así que antes de irme Voy a darle una checada Una última checada Y ver si de pura casualidad Puedo sacar de nuevo la... Decían algunos Que este hoyo Es para meter mi pene, güey Y lubricarlo Bueno, entiendo Eso está medio extraño Pero bueno No sé por qué ponen Esas trabucadas En mis videos, güey O sea, si yo no digo groserías Yo todo lo que hago Es tratar de explicarles Acerca del puto gameplay Y ustedes ponen ahí Sus... Sus pinches guarradas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí No, no, no hay... Bueno, vamos a comer Puto coco, güey No quería... No quería comer coco Porque este verga También necesita De vez en cuando Necesita, este... Comer algo de carne, güey Ya tenemos en plan Querer matar un puto tiburón, güey Para darle killer a la verga, ¿no? Comernos al cabrón, güey Pero pues No se ha presentado la oportunidad Que se salga el pinche tiburón Hasta acá el puto Obviamente yo creo que Va a llegar un punto En que chequemos Gran parte de las islas Aunque no tengo Ni puta idea Cuántas islas son Pero me imagino Que va a llegar un punto Oh, ando al 100, cabrón Ando al 100, viejón Al puto 100 Eh... Aquí está el pinche... Ok, bueno Vamos a ver qué me necesitamos Creo que con esto Podemos hacerlo, ¿no? A ver Ah... ¿Qué más traíamos aquí? Creo que... No sé si necesitamos más hojas O madera Así que vamos a... Vamos a echarle madera Vamos a decir Pura chingadera Es la madera, cabrón Ay, cabrón La verdad es que no No esperaba que tuviera Tan buen recibimiento Stranded Deep Porque es un juego Que es un poquito más lento, ¿no? Obviamente nos permite Platicar un poquito más Echar más el cotorrea O el desmadre Pero... Les digo No pensé que tuviera tanto... No, o sea Es que ocupaba más hojas Creo yo Ah, miren Acá está la palmera Que creo que esta palmera La dejé en el último episodio No recuerdo Pero bueno, vamos a ver Les digo No esperé que tuviera Tan buen recibimiento Porque es un juego Que lleva una temática Más lentecita, ¿no? También estaba mirando Que hubo gente Que le gustó Que subiera los gameplays A 60 frames Y les voy a explicar Cuál es la situación Con los gameplays A 60 frames, ¿no? Hay gente que me dice Güey, sube todos los juegos A 60 frames Este... Aunque yo quisiera No, o sea, es que ¿Qué falta, cabrón? Más me cate a la verga Vamos a hacer la prueba Con el pinche me cate Vamos a buscar más yuca, güey Este... No, ya me pudiera haber ido De aquí, cabrón O sea, estoy perdiendo tiempo Porque mi idea es tratar De conseguir Todos los ítems posibles Este... Pero... Obviamente no lo quiero hacer así Hasta que tenga Una... Un lugar donde dormir, ¿no? Sería como práctica Que quiero hacer Vamos a ver si con esto ya, güey Trae un vergo de cagadero No, güey ¿Qué vergas? Creo que es con esta A ver... Ah, ok Ahí está la cama, güey Creo que sí Nos pasamos de verga Vamos a poner la cama Por aquí Ahí está Ahí vamos a poner la cama Para una emergencia ¿Esta madre qué onda, güey? No la puedo abrir Con el cuchillo ¿Será posible? No Ah, vamos a darle una vuelta Según hoy unos cabrones Dijeron que era easter egg En los comentarios Y que la puta madre, güey Pero a mí no me parece, güey Esta madre es nada más como ¡Kernel! Pero es que el juego Se basa en la historia De la pinche peli... Güey, me vale verga Que se basa en la puta historia, güey No quiere decir que el juego Va a ser 100% así, pendejos Ay, la puta tabla Era lo que necesitábamos, cabrón Ahora ya valió verga La puta tabla Ahora sí que... Déjenme ver si Presionando el botón Puedo sacarlo entre la pared Aunque no creo, güey A mí se me hace que esta madre Va a ir a parar a otro pinche lugar A otra parte del mapa Espero que así sea Si no... Ya nos pelamos la verga rusa, güey Así que bueno Vamos a checar Qué más podemos encontrar Antes de irnos de aquí Este... Oh, traigo para nadar Me parece, ¿no? Creo que... Oh, no eran para nadar La madre de esa azul Era... Era la puto letero Qué pendejo Por algún momento pensé A ver... Ah... Bueno... Eh... Qué hago, qué hago Crearé el foundation Y la barquita, güey Me la rifo para irme en putiza ¿O qué pedo? Porque ese barquito Como que... Está medio lento el pedo, ¿no? A ver, vamos a ver Ah... No... ¿Qué más necesito? No, más madera, ¿verdad? Creo que más madera Vamos por más madera Les digo, cabrón Ya está... Ya tenía en mente Irme a la verga aquí Y puta, güey Me topo con que... Este... El puesteo... Me falta madera Me falta desmadre, cabrón Este... Estaba mirando también En los comentarios Que algunos de ustedes Me decía que... Oye, kernel Deberías de... Este... Ah, ¿qué era lo que me estaban diciendo? O sea, se me fue el puto pedo, ¿no? Ah, ok, ya me acordé El tema de los... El tema de los... De los 60 frames, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente, cabrón La cuestión es de que No todos los juegos Este... What the fuck, güey? ¿Qué vergas? No todos los juegos Los puedo poner en 60 frames Porque obviamente No todos los juegos Eh... Se perm... O sea, se disfruta A los 60 frames, ¿no? Este juego, la verdad, es que Son de los pocos juegos Que... ¿Qué hay aquí, güey? Oh, la verga, güey Una puta... Ey, se me hace que llegué A la isla vergas, ¿eh? Llegué a una isla vergas Oh, torch, güey Oh... Bueno, aguanten, aguanten ¿Qué? ¿No había agarrado un torch, güey? What the fuck, güey? ¿Dónde verga está el torch, güey? No me digas que es esta... Oh, sí, es esta mamada Oh, yo pensé que era un... Vale, pa' pura verga, güey Ya me había emocionado Dije, verga Llegué a una isla donde... Déjenme dar una revisión buena Antes de irme, cabrón Porque posiblemente Haya algo bueno Y lo esté pasando por alto, ¿no? Les decía yo No todos los juegos Se aprecian los 60 frames, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este juego Albergazo, güey Cuando lo pongo en 60 frames Se ve súper chingón el juego Entonces Eso es lo que intento De alguna manera Hacer, ¿no? Si el juego No, no se... Por ejemplo, en arma, cabrón En arma A menos que le ponga una calidad Muy brutal, güey Se van a apreciar los 60 frames Pero, pues, en realidad No se va a notar tanto, ¿no? Dado que muchos de los juegos Tienen... No tienen buena optimización Y obviamente Poner en los 60 frames No se va a apreciar el pedo, ¿no? Así que, este... Algunos juegos como este Si se ve chingón el juego Así que por eso Lo pongo en 60 frames Para todas aquellas personas Que me dicen Oye, pongo todos los juegos En 60 frames No, es que no No se van a apreciar, güey Este, bueno Tengo la de esta madre ¿Cómo ando de comida Antes de irme a la verga? Ando bien, güey ¿Sabes qué? Me la voy a rifar, cabrón ¡Vámonos a la verga! Según esto Esta madre me sirve Va más rápido, güey Espero que sea así, güey Si se me sale un pinche tiburón Le rompo en su madre a la verga Voy a ir para este lado Porque yo venía de aquel lado Acuérdense que siempre Este... Ah... Yo... Ay, había un tiburón, güey ¿Será que le puedo dar verga al tiburón, güey? No hay pedo, no Creo que el tiburón ahorita No, no hace nada, cabrón En esta puta versión No hace nada Pero si se pone vergas al puto Lo rebano al cabrón Le saco el pinche filero De cholo de Monterrey Y vale vergas el cabrón, güey No, no quiere pedos Que me encuentre Restos del puto Titanic, cabrón Ya, ya me vale verga Si, si me voy Este... ¿Cómo se dice? Ya me vale verga Checar en qué isla estaba En qué isla no O sea, ya lo que voy a tratar de hacer Es moverme a las islas Y ver qué más desmadre encuentro, ¿no? Según yo Ah, la verga ¿Sabes qué? Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no Antes de eso ¿Sabes qué? Me voy a llevar el paquete, cabrón Porque a lo mejor el paquete Con otras cosas Podrían servir para algo, ¿no? Verga, güey Miré como que se puso medio nublado el pedo No sé si va a empezar a llover Esperemos que no Les digo Hasta ahorita no he notado Que el juego Este... Cuando llueve O alguna madre así Te afecte Pero supongo yo Que más adelante Va a pasar, ¿no? Ahí voy a dejar esta madre Ah... ¿Cómo ando de comida antes de irme? Ando bien, güey Yo creo que sí alcanzo a llegar hasta allá, ¿no? ¡Amenes, papi! ¡Amenes, papi! Ok, iba a aquella isla, ¿no? Capaz que me regreso, cabrón Y vale verga, güey Le di la vuelta a esta madre O sea, más de que aquella isla Es donde yo empecé, güey Miren, allá se ven otras, cabrón ¡Vámonos a la verga para allá, güey! ¡Chinde su madre! ¡Ya cambié de opinión! ¡Me voy a ir por esta, cabrón! Les digo que me encuentre Al puto Titanic, güey O me encuentre No sé, cabrón O sea, algo raro, güey Una espada Una metralleta, güey ¡Qué reloces mamón! ¿Cómo ver metralletas? ¿Y es, güey? ¿Qué dice la verga, pendejo? Ustedes no saben qué pedo Miren el pinche tiburón, güey ¡Ah, la verga, güey! Traigo dos tiburones acá abajo, güey Verga, ¿me estoy saliendo de la barca? ¿O qué chingados, güey? Vergas, güey ¡Es un delfín! ¡Ey, delfín! ¡Qué pedo, pinche delfín! ¡Ayúdame! Eh, tranquilo, güey Eh, güey, son mis amigos, güey Soy como el rey del mar, cabrón Así que como siendo el rey del mar No me atacan los putos, güey O sea, es un delfín, pendejos No es un pinche tiburón Es un puto delfín, güey A la verga, güey Ahorita le voy a amarrar Un pinche tiburón acá Y otro acá, los verga, güey ¡Es más! ¡Cabrones, güey! ¡Me cae de madre, güey! ¡Chingo mi pinche cochina! ¡400, madre, güey! Si no Pero voy a poner dos pinches tiburones Alrededor de la barca, cabrón Para acá, güey Les voy a pegar con el látigo Y puta, güey Me van a hacer llegar en putiza a la isla, güey Ya van a ver, cabrón Es más adelante, güey Voy a ponerle dos pinches tiburones, güey No viene nadie, güey No, no, los tengo domesticados a los putos, güey Eh, güey, a la verga, güey Se ve una sombra ahí, cabrón Algo me anda siguiendo, cabrón Creo que es una puta sirena, güey Yo sigo con la idea de que hay sirenas en el pinche juego, güey Pero hay unos que me dicen ¡No, kernel! A la verga, ¿qué es eso que se ve ahí, güey? What the fuck? ¿Es una ballena, güey? ¿O qué es esa madre, güey? ¿Es una ballena, güey? A la verga, aquí se ve una mancha muy negra, güey A la verga, no hay pedo, güey Ahorita mira, hay algo que se movió, güey What the fuck? A la verga, güey Si se dan cuenta, güey Verga, ahorita mira una mancha ahí, güey Yo creo que es una puta sirena, güey A la verga, a la verga Salió la cola de la sirena, güey A la verga, güey Si es una puta sirena, güey Güey, ¿me puedo coger una sirena? A la verga, verga ¿Vieron la cola de la sirena? Güey, no, no Le voy a meter turbo a esta mamada, güey No voy a hacerle el peo que me jale como la del... Oh, verga, verga Esa isla se debe más cerca Vamos a la puta isla, cabrón Verga, güey La puta sirena me anda siguiendo O sea, me hace que Las putas feromonas de macho alfa La traen a la verga, güey Espero que no me salga la puta sirena Y me jale a chingar a su madre, ¿no? Fíjese, cabrón Que yo creo que De este peo de supervivencia Yo creo que A mí sinceramente Algo que me aterra Es el mar, güey Pero no No me aterra el hecho de Por ejemplo O sea, vamos a decirlo así, güey ¿No? Me aterra el hecho de que Por ejemplo Yo puedo estar Y no sé A ver si alguien de ustedes Me comparte sus ideas, ¿no? Pero en mi persona Por ejemplo Si yo estoy en algo seguro Arriba del mar En un barco Una lancha Inclusive esta madre, güey Tengo algo donde pisar Donde me siento seguro Creo que no me siento aterrado Pero por ejemplo Lo que me aterra Es el hecho de quedarme En medio del mar Oh, yo sé que van a decir todos Claro que así, kernel A mí también, güey No seas pendejo No, sí Yo sé Güey, se me hace que Esta isla que verga, güey ¿Regresé o que vergas? What the fuck Esta isla se parece mucho A una que estaba ¿No es en donde encontré La cajita, güey? Vergas No me digas que regresé, cabrón No, pero no hay indicios De que yo estuve aquí, cabrón No hay indicios, güey No veo, no veo nada, güey Usualmente siempre dejo ¿Sabes qué? Voy a dejar una señal, cabrón Señal Aquí ¿Sabes qué? Voy a empezar a poner aquí, cabrón Para que si pasa un puto helicóptero Me dijeron en el gameplay Kernel, no seas mamón, güey Pasó un pinche avión por tu casa Y no le gritaste a la verga Que te ayudara, hijo de tu puta madre Tranquilos, vergas, güey Voy a poner aquí ¿Qué vergas, güey? ¿Por qué no lo puedo girar El puto palo, güey? Aguanten, aguanten Aquí voy a poner Esta va a ser No, no, no Aguanten, aguanten ¿Sabes qué? Esto me lo enseñó mi compa Vergrills, güey Mi compa Vergrills, güey Una puta flecha, güey No parece Parece un pene, va Abre, güey, pero Ahí está Y Vamos a poner esta para acá, güey Ahí está una flecha, güey Me fui en aquella dirección, güey Esa es la puta flecha, güey Esa es la señal, eh, cabrones Es la puta señal Déjenme ver si encuentro algo aquí ¿Cómo ando de comida? Ando bien, ando bien Si aguanto otro trote a la verga Al otro lado del mar, güey Oh, sí, ya estábamos aquí, cabrón Ya estábamos aquí Lo bueno es que ya dejé un letrero, ¿no? Creo que de cualquier manera No es que hayamos ido para atrás De cualquier manera nos está funcionando Porque quizás podemos llegar a nuestra isla principal Y después de todo lo que quiero También es Si llegamos a nuestra isla principal Que digo, obviamente es lo deseado Pues dejar todas nuestras cosas, ¿no? Que hemos sacado Sí, aquí estuve ya, güey Lo bueno es que dejé esa pinche flecha De que fui en esa dirección, güey Es algo que ustedes, pendejos No van a entender, güey Pero Eh, aguanten ¿Sabes qué? La voy a meter de nuevo al puto mar, güey Métete Pinche barco, hijo de tu puta madre, güey Yo vine de aquel lado Vine Ya no supe de dónde vine, güey Ahí está, vámonos Pinche sirena, güey Pinche sirena, güey Lo bueno es que me la quité de encima, cabrón Vámonos a la verga Voy a ir a aquella isla, güey Aquella isla pinta como que Aguanten, aguanten Aquí no hay nada abajo Ver qué Ve qué hermosura, güey Ve qué hermosura del juego, güey La verdad que el juego se me hace muy chulísimo, güey Se me hace chulísimo, güey Como mi pito en sus bocas, güey La verdad que se me hace súper chingón Estoy pensando en ir a aquella isla, güey Posiblemente aquella isla Podría ser la isla donde yo comencé Les digo Lo ideal Es dejar todos los ítems En nuestra base principal Y ya de ahí empezar a explorar Y todo el puto pedo Aunque Les digo Eh Si nos agarra la noche En algún otro lugar Yo creo que como meta principal Va a ser What the fuck, güey ¿Qué es eso que se ve allá, güey? Yo creo que como meta principal Va a ser tratar de conseguir Los ítems Mayor posibles Y si Y pues Donde nos quedemos Ahí construimos nada más una cama, ¿no? ¿Para qué vergas construir? Ahí viene, ahí viene Me va a atacar, güey Se me hace que es la puta sirena, güey Güey, cabrones, güey Yo les digo que es una puta sirena, güey Nadie me cree, cabrón Pero si les sale una pinche sirena No se paniquen, puto C No se paniquen Todo está controlado, güey Yo también hablo sireno, la verga Ya le dije No te acerques a la verga Porque te rompo en tu puta madre Traigo un pinche cuchillo Tipo estilo Monterrey a la verga Envenenado a la verga Con pinche sangre de otro barrio ¡Kernel, no seas mafón! ¿Cómo que veneno de otro? Sí, en serio, güey O sea, se ponen vergas Bueno, estoy cayendo de la puta barca, güey Mira, cabrón O sea, soy como ¿Cómo se le llama, güey? Soy Zeus a la verga El dios del mar, no, güey Creo que Zeus es el dios del trueno A la verga, no No, soy como Poseidón, cabrón El dios del mar, güey O sea, todos los pinches animales Me ven en la barca Y dicen, verga, güey Ahí va la pinche estilo Blancanieves Pero es el puto Blancaverga, güey En la pinche barquito, güey O sea, todos los animales Se ponen a mi alrededor Y empiezan a silbar Y a la verga, güey No viene nada atrás de mí ¿Qué tal, güey? Qué verga, güey Oye, ya se miró muy cerquita El tramo Miren Con qué facilidad, cabrón Creo que la barquita de madera Sí es más rápida Que la puta lancha, ¿no? O sea, yo creo que Si se suben ustedes a la lancha, ¿no? Yo creo, güey Y qué reloj, nos estás delbureando Qué verga Porque mi chiquito empezó a dilatar Bueno, puedo hacer un comentario Medio ultra buco, güey Porque luego los empiezan a excitar Güey, qué verga son estos, güey Son como... Oh, que dice el reflejo Pensé que era... Güey, no me digas que llegamos de nuevo A nuestra base, cabrón Si llegamos a nuestra base Y, güey, qué cabrón estoy, güey Qué cabrón estoy, güey Llegamos a nuestra base No, 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 güey No, chavales Chavales Chavales, no, güey No, no llegamos No llegamos a nuestra base, pero Vamos a ver qué chingos Dejen, aguanten, aguanten Saco el puto filero, güey No voy a hacerle el pedo Que nos salga aquí un pinche Puto pinche Algo, no sé, güey Algo que nos agreda, güey Aguas, aguas Déjenme checar aquí Esta madre Oye, no sé si ya había estado aquí, cabrón, eh No sé si ya había estado aquí Aguas, aguas, aguas No les dé miedo ¡Ay, a la verga! Aguanten, aguanten Porque ya me atoré, cabrón Entonces, pues, este Te ocupo agarrar Oh, no, no habíamos estado aquí, güey No lo puedo abrir, güey Oh, what the fuck, güey Se abrió esta puerta, güey Oh, la verga Binoculares No se puede Ah, la verga Ando hasta el culo de cosas Aguanten Aguanten, aguanten ¿Sabes qué? Voy a dejar cosillas, güey Este es el pedo, cabrón El puto inventario, güey Que traigo tanto pinches Madre ¿Sabes qué? Antes de eso, cabrón Yo creo que antes de eso Ahorita que tenemos luz Mejor hay que trabajar en la pinche cama, güey Como habíamos quedado, cabrón Hay que trabajar en la cama Y ya de ahí, este Ah, nos Nos dormimos Se hace de día Y, pues, este Nos metemos a checar ahí Y nos vamos a la verga, ¿no? ¿Qué dicen, cabrón? Es porque Obviamente No queremos que Se nos pase toda la parte De noche, ¿no? Ya hemos llegado A que esta es la segunda isla Que llegamos Yo creo que sí estamos avanzando Bastante bien, güey Verga, güey O sea, cortarlo en pedazos Esta mamada No sería más pelada Que el juego Cortara la madera Ya de putazo, güey O sea, no, no Ocupamos una mejor Vamos a con esto ¿Cuántos ocupados? Ah, pero es que ando hasta el culo de cosas Aguanten Mira la lámpara, güey Anda ahí alguien El cucu Aguas, aguas, güey No se les vaya a aparecer El pinche cucu La verga, la verga Eh, la migra, la migra Ay, verga Pensé que era la migra Que me va a deportar, la verga Qué pedo, güey ¿Cómo que vergas me va a deportar, güey? Si yo soy Yo soy legal, güey Yo soy pinche alemán, güey Soy pinche peruano Con sangre alemana Qué vergas, güey Y me quieren deportar, güey Qué puta madre, güey O sea, siendo pinche alemán Soy siendo peruano Con sangre alemana Me quieren deportar A mi país alemán, güey Qué verga No puedo comprenderlo, güey Ahorita voy a checar la comida, cabrón Oye, ¿sabes qué? Estaría cagado, cabrón Yo creo que estaría cagado, güey Yo creo que me cago, güey Si un día estoy cortando madera Y de repente me sale un puto aborigen, güey Un pinche chango, güey O alguna mamada así, güey Este... Y me ataca la verga, güey No, güey Me paniqueo machín, güey Me paniqueo al grado de, de... No sé, güey Meterme algo en el culo Digo, no, no, no Aguanta, esta es la... No, no, no ¿Dónde está la lámpara, güey? No traigo la lámpara A huevo Qué bueno que traigo la lámpara, cabrón Vamos a ver Ando buscando yuca, güey Yuca, yuca Ah, mira que hay dos de yuca, güey No he checado bien el... El... La isla, güey Pero lo voy a hacer de día, güey Ahorita lo que quiero es, este... Pues tratar de hacer la cama Lo más rápido posible Para que se pase la noche Y ya, ¿no? Estaba mirando también Acerca de este juego Que por el momento Los desarrolladores dicen Que no hay un final del juego, ¿no? O sea, no hay... No hay un final No hay manera de ganarle al juego Por el momento O sea, es decir Por más que lo juegues No va a tener un final, ¿no? Y bueno, es entendible El juego apenas todavía está En pinche early, güey ¿Con qué puedo...? ¿Todavía no puedo hacer esta madre? A ver No, creo que ocupo más madera, güey Verga La puta hacha ya también va a valer verga O sea, cuando llegue a otro lugar Tengo que crear otra hacha Craftear otra hacha, güey Este... Para poder seguir haciendo Mi recorrido, ¿no? Con esta madre la vamos a hacer, güey Verga Es mucha madre para una cama, ¿no? Eh, vete Aquí está Los tres cochinitos Ya están en la cama Muchos besitos Les dio su mamá En el pitote Tu, tu, tu Ok, aguante Vamos a checar A ver si encontramos algo aquí tirado, güey Aguantense ¿Sabes qué? Lo que ya necesito es algo de comida, ¿no? Vamos a checar cómo andamos ¡Verga, güey! ¡Verga! ¡Su puta madre, güey! Me estoy casi moviendo, güey Casi me carga el pinche payaso, güey A ver, vamos a tomar Ese juguito Ay, a la verga Me supo como Como jugo de virgen De clítoris, güey Ay, qué rico ¡Qué rico! Vamos a comernos esta mamada Mira Mmm, qué rico Vamos a otra Otro Porque ustedes saben que con dos cocos No es más que suficiente Así que Hay que seguir tomando Ahí está Vámonos Mira qué bonito amanecer, güey Qué bonito amanecer Siempre que veo ese árbol Ese sol saliendo, güey Me recuerda a una canción, güey ¡Israel! ¡Israel! ¡Siempre viva, Israel! ¡Israel! La verdad, les quiero hacer una pregunta, güey Contéstenmelo en los comentarios, güey Siendo sinceros, cabrón Este ¿Se cogerían a la Tigresa del Oriente, güey? La neta, güey La neta, güey Yo sé que son bien malillones, puto Son bien malillones, güey Díganme la verdad, cabrón No quiero que me echen mentiras, güey ¿Se cogerían a la Tigresa del Oriente, güey? Y si responden algunos que sí Me gustaría que me dijeran ¿Cómo, güey? ¿O en qué posición, güey, no? Para, pues, imaginarme, ¿no? A lo mejor se me antoja la Tigresa del Oriente ¡Kernel! ¿Qué chingado estás diciendo? Ok, la verga, güey No, nomás estoy haciendo un comentario, pendejos, güey O sea, yo no sé qué pinches gustos puedan tener O sea, me he dado cuenta últimamente Con las recomendaciones de culos Que me dejan en los comentarios, güey Que se conforman con, pues, muy poca nalga, ¿no? La verdad, mis estándares son mucho más altos, güey Ok, yo vine de allá Así que voy a tener que cruzar esta mamada Y me voy a ir aquella, aquella Me voy a ir, güey Ok, entonces quedamos en aquí Vamos a darle una checada A ver, aquí posiblemente podamos encontrar algo A ver, ¿no estará clavado algo aquí? ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Qué más que hay aquí? ¡Oh! ¡A huevo! Una hacha mucho mejor, cabrón Ya me puedo deshacer de esta Bueno, no me voy a deshacer de ella, ¿no? Hasta que se acabe, por supuesto, güey No, la verga, la tiro Me voy a deshacer de una vez Ok, lo siguiente es A revisar el barco este A ver qué más encontramos, cabrón Ah, les digo, me gustaría Ahí tengo una caja, güey La pinche letrero de mierda, güey Se buggeó el hijo de su... Aguanten, ¿qué cosas traigo? Aguanten, 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 aguanten Me voy a tirar desmadre aquí, güey Antes de meterme Para tratar de traérmelo todo de un cagadero, güey El cuchillo, el filero no lo voy a dejar, güey El filero es... Es algo importante, el pinche filero, güey Todo el desmadre Que venga una puta marea y se lo lleve a la verga todo No, 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 no puede pasar eso Kernel, no digas mamadas Oh, pues que la chingada No puedo decir un comentario ya, güey Porque luego luego se ofenden, güey Puedo abrir aquí, ¿no? Oh, ok, aquí hay un locker Oh, oh, ahí hay otra madre Un encendedor, no me va a servir esa mamada Este, aquí, ¿qué había? ¿Había algo más? Oh, a la verga, otra hacha A la verga, un motor, güey No, a la verga, vámonos, vámonos, vámonos Me ahogo, me ahogo A la verga, me alcancé a respirar, güey Ya traigo dos hachas, cabrón, eh Macizo, güey, las putas hachas Miren a esta madre, güey La puedo aventar como tomahack, miren No me creen, güey No creen que esta madre es una tomahack Mira, güey, mira, una pinche tomahack Voy a bajar un poco de un verga, miren Mira, mira Pinche tomahack a la verga, puto Ustedes no saben qué pedo, güey No saben qué verga, güey Tengo que usarla como tomahack esta madre Ah, pinche motor, güey Uno de cuatro partes en el Jain, güey Puta madre, güey O sea que con esta madre podemos construir ¿Le puedo poner el motor a esa madre? Ahorita voy a ver, güey Déjenme checar la parte de arriba, güey Quizás en la parte de arriba podemos encontrar algo bueno, güey Oh, sí, 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 aquí hay algo, miren ¿Qué hay aquí, güey? Torch, güey, otro puto encendedor Qué vergas, como que a los desarrolladores les encanta poner pinches encendedores, güey Hijos de perra, güey Esta madre ya la tengo Ah, no se puede abrir Aquí debe de haber algo, cabrón Por algo No hay nada, güey En serio, no hay nada, güey Entonces, ¿pa' qué chingos me hacen venir aquí, güey? ¡Me ahogo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Kernel! Esa madre escuchó como gargata por favor Que la verga No les digo, güey Déjenme checar el último, güey El último Podría ser que haya algo aquí Si no, ¿cuál es la razón de que haya una puerta aquí, güey? No le hallo la razón, güey, de que hay una puerta aquí ¿Para qué chingos? O nomás para de adorno, qué chingados Creo que sí, güey Bueno, creo que ya es todo lo que pudimos sacar de aquí, cabrón No vi otra compuerta o algo así Así que Es momento de movernos, chicos Es momento de movernos, güey Me lo llevo Esta madre no tiene No, no pierde, ok La lámpara El agua Un encendedor La puta hacha, esa no la quiero, güey Traigo dos Tomahawks, güey Ok, a huevo Vámonos ¡Vámonos! ¡Oh, y me voy a llevar a esta madre, güey! Me voy a llevar al pinche ¡Qué relés de la película! Te lo digo, es de la película Es un Easter con el Wilson y la puta Güey, qué vergas, güey O sea No sean mamones, güey No repitan todo lo que ven, güey O sea, todo lo que ven, güey O sea Si es cierto o no es cierto, cabrón O sea Güey, no, no No descubrieron América, la verga Ni nada, güey ¡Kernel, es que es un Easter egg, güey! Esas madres, güey Cuando las juntas todas, güey Toma vida, güey Wilson toma vida como Pinocho Son las teorías que he visto en los comentarios O sea No puede llegar alguien O sea, sí, sí ha llegado gente Y me ha dicho ¡Kernel, mira, güey! Hace esto mamada, güey La chingada, güey O sea, sí he visto buenos comentarios Por supuesto, ¿no, güey? Pero también Ya ni sé dónde, vergas Me estoy yendo, cabrón Me voy a ir a aquella isla, la verga Yo, yo Ok, bueno La verga, chingue su madre Donde me lleve la Güey, qué verga Es un sapo Qué chingados, güey Me ve, güey, me ve, güey Me ve, güey, me ve Este, les digo yo, güey O sea, sí veo comentarios buenos, ¿no? Pinche tiburón Qué pedo, puto Soy yo, Zeus A la verga Que diga otra vez, güey Soy Poseidón, culero El bello del mar Más vale que no te pongas vergas Que te reviento la trompa De pinche tiburón, culero Te hago atún, hijo de tu puta madre Que reloces, mamón El pinche tún es, pues, el atún El tiburón es otra cosa Cállense los cinco Pinche par de heredores Cabrones, güey No, les digo O sea He visto comentarios Obviamente, este No soy el único youtubero Subiendo Stranded Deep, ¿no? Pero, por ejemplo Van y ven el gameplay de otra persona Y luego vienen y me dicen O sea, por lo que una persona diga Este, pues, no sé, güey Asumen que es verdad, ¿no? Y vienen y me dicen ¡Cernel, es que Este es un easter egg, güey Es de la película de Wilson Y la... Güey, aguanta, tranquilo Tranquilo, viejo, güey Tranquilo Güey, esta mamá se ve diferente, güey, ¿no? Güey, a la verga Este es un tiburón de otro pedo, ¿no? Este tiburón se ve diferente, güey A la verga Este tiburón se ve de otro color, güey Es un delfín, culeros ¡Es un delfín, hijos de su puta madre, güey! No, no, no Era una orca, me parece, güey Dice Great Well, güey Guante, ni se lo dio un filerazo al verga, güey Trae, hijo de tu puta madre Acércate, culero Te voy a romper en tu madre a la verga No te vas metiendo con la gente de San Nicolás a la verga Estás pinche respeto, puto Míralo, míralo ¡Hala, huevo, huevo! Venga, acércate, vergas Acércate, hijo de tu puta madre No me quiero bajar del barco, güey Porque si me bajo del barco, vale verga, güey Capaz que me muerde la verga Güey, acuérdense que esos pinches animales Son salvajes a la verga Están en hábitat salvaje, cabrón En hábitat salvaje, güey Ustedes no saben, güey Qué pedo, güey Yo les digo porque, güey Obviamente tengo... Güey, güey, güey ¿Qué es esto, güey? Güey, what the fuck, güey ¿Quién es esta mamada, güey? ¡Kernel, es otro! ¡Es otro easter egg, güey! Tienes que juntar 55 mil De esas madres Para que finalmente salga Pinocchio, güey Qué verga Pinocchio no entra aquí en esta historia, güey ¿Esta mamada qué es, güey? Esta mamada tiene que tener una función, ¿no? ¿Qué función puede tener esta madre, güey? A ver, aguanten, aguanten Me voy a pegar aquí Esta madre pareciera ser que es un tanque de algo, güey Verga, güey, casi me caigo, güey Pinche cuchillo, güey No, güey Tampoco No, a la verga Capaz que tiro el motor y vale verga, ¿no? Es que le doy la vuelta, güey Porque me puedo bajar a checar, güey Pero la verdad es que no me quiero arriesgar ¿Qué es esa mamada, güey? Pinche tiburón Tiburón, qué tipo a la verga Güey, ese tiburón se ve más grande, ¿no? Pela a la verga el tiburón, güey No, esta mamada La verga sacó el hacha, güey Verga, güey ¿Cómo quisiera traer un puto barco, güey? Lo voy a atropellar al verga, güey Toma, hijo de tu puta madre Quítate a la verga ¡Ah, la verga! Hijo de tu perra madre, güey ¿Por qué me andas atacando, culero? Hijo de su puta madre, güey Esta madre debe de tener alguna función, güey Si no, ¿qué chiste tiene, güey? Que lo pongan ahí, güey Me voy a la verga, güey Me voy, hijos de puta, güey Güey, qué pedo con esa madre, güey Pinche tiburón se quiere pasar de verga Oye, sí, sí, nada más rápido, güey Oh, ahí está la isla, cabrón Ahí está la isla, cabrón Verga, güey No sé por qué presiento que esta isla es la que voy a llegar, güey Es, este, la isla donde yo comencé Donde yo nací, güey Aquí, no sé, güey Siento, me identifico, güey Siento que mis raíces O sea, me llaman mis raíces esta parte, güey O sea, no sé, cabrón No sé si es la arena, güey Este, no, les digo Yo sigo pensando, cabrón A mí lo que me cagaría en el juego, güey No son los pinches animales que me salieran, güey Yo me cagaría, güey Si llego a una isla, güey Me duermo y cuando el mono se despierta Hay unos putos salvajes ahí, güey Unos pinches indígenas, güey Una mamada así, güey Me cago, cabrón, me cago, güey Me cago en sus bocas, güey O en sus pechos ¿Qué vergas? Vergas, güey Pensé que me... Qué vergas, güey Baño dorado, qué chingados, güey Este, no me digas que regresé a la misma isla de siempre No, no, no Hasta ahí no tiene pinta de que es diferente ¿Me regresé a la verga o qué pedo? Verga, güey Se empezó a llover bien macizo Déjenme buscar Déjenme buscar A ver si es la... ¡Wey! ¡Qué vergas, güey! ¡Wey! ¡No! ¿Por qué? Güey, regresé otra vez donde mismo, güey ¡Qué puta madre, güey! Hijo de su puta madre, güey Es la maldición de Tutanka, güey De Tutankamón, güey La puta maldición de Tutankamón, güey Creo que me lo voy a replantear, güey Me lo voy a replantear, güey Aquí voy a dejar este episodio Este, espero que les haya gustado Ya saben, este Voy a tratar de subirlo con más frecuencia Porque he visto que les gusta bastante Y la verdad es que yo todavía me quedé con las ganas de seguir grabando Así que Seguramente, cabrón Este, me pongo ahorita a grabar el otro episodio Porque, pues, no sé, güey Me gustó el juego, ¿no? Así que Eh, pues Nos vemos en el próximo episodio Ya saben, no se les olvide de darle me gusta Agregar los favoritos Suscribirse al canal Y, pues, ya saben, ¿no? Nos estamos viendo ¡Rayo!